Buenas noches, empezamos nuestra noche canaria de la fiesta de Juan Grande 2018 con nuestro grupo, con la Descamisá. Es un grupo que fundamentalmente es del Castillo del Romeral, su sede está aquí en Juan Grande, ensayan aquí, está compuesto por 27 miembros con edades comprendidas entre los 11 y los 81 años. El año que viene celebran su 14 aniversario y lo dirige desde siempre Agustín Trujillo que todos conocemos por Tinito. Van a interpretar 6 temas, así que un aplauso fuerte para la Descamisá. ¡Suscríbete al canal! Con zapatos y medias caladas, soy la reina para mi marido, soy la reina para mi marido. Al riego de la nieve y el frío, sale luna con tu raño, y alúmbrame ese camino, sale luna con tu raño. Y alúmbrame ese camino, y alúmbrame ese camino, que llevo venido al fino. Con zapatos y medias caladas, soy la reina, y alúmbrame ese camino, y alúmbrame ese camino, y alúmbrame ese camino, Sale luna con tu raño, aunque vendo castaña costada, a mi guardia la nieve y el frío, con zapatos y media escalada, soy la reina para mi marido, soy la reina para mi marido. Arriba el de la nieve y el frío, que bonita es mi tierra gobera, sus colores, sus silbidos, con el bosque de cero en su cero, y en los valles caseríos, la esperanza de sus pataderas, y con fruto en su campo, el solar de sus viejos tambores, su romance y su canto. ¡Gracias! Esperemos que se animen a bailar tambien, no sea solo mirar y demas, así nosotros estamos más tranquilos, si nos equivocamos no se dan mucho de cuenta. Bueno, vamos a hacer ahora, hemos empezado con la J. Gomera, y ahora vamos a hacer un tema que se llama Tierra Canaria, para todos ustedes. Tierra Canaria, la gente mayor, los representantes de la J. Gomera, y ahora vamos a hacer un tema que se llama Tierra Canaria, y ahora vamos a hacer un tema que se llama Tierra Canaria, y ahora vamos a hacer un tema que se llama Tierra Canaria, pone placa en la entramada, y al contemplar tu belleza, como novia enamorada. Y abajo en la playa las olas parecen, y arrullan la noche que en el mar se besen. Y las canarias que surgen del mar, como siempre nos damos y caen, para formar la cargante canción que se siente sobre los palmares, y la desnueño que dice el amor en el alma la llevo prendida. Y las canarias, tierra de Guantiel, la bendita, tierra querida. La luna cuando te besas, la luna cuando te besas, pone placa en la entramada, y al contemplar tu belleza, como novia enamorada. Y abajo en la playa las olas parecen, y arrullan la noche que en el mar se besen. Mira que bonita, a Javi María, cuando va la fiesta, a la romería, a la romería, a la romería. Mira que bonita, a Javi María, cuando va la fiesta, a la romería, a la romería, a la romería. Mira que bonita, a Javi María. Ya sé que eres tú, eres tú que canten yo. Las bolillas de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. Como siempre las mamé, sin alma suena mi niño, me desperta cada día cantar, que bonita es la bolilla de mi tierra cuando canto para mí. La vela trauda la escuchó tu corazón, tu corazón, cuando está en verdad no te valió, y así tienes tú, eres tú que cante yo. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. Desde que subieron las contribuciones, no le ganan al pueblo más que maldiciones. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. La bolilla de mi tierra son alegres y difíciles de cantar, pero yo las cantaré, eso sí, para las veras de verdad. Muchas gracias. Música No bailo 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 Él es un mal majo, niña, él es un mal majo, él es un mal majo. Dice la negra francesa que cuando bailo, que cuando bailo. Muchas gracias. Música Cuando estoy tu careca y la pena me abruma, llorando está mi alma con mucha razón. Es una triste careca donde tranquilamente dices que te casas y olvidas nuestro amor. Música Dices que no puedes unirte a mi vida, que no soy de tu clase ni de tu condición. Que van a darte un nombre, bonito y elegante, los que me pertenecen a la alta posición. Música Que yo no te merezco amor y que no puedo darte aquello que te llevo adentro de sociedad. Música Que yo no te merezco amor. Música Que yo no te merezco amor y que no puedo darte aquello que te llevo adentro de sociedad. Que lleva el nombre delante del cariño, que es puro con el aire y no tiene mal de edad. Música No creas que despecho lo que me hace cantarte, que lástima tu vida, que no sabes cuidar. Música Buscando no lo vele, se pasará tu tiempo, cuando quieras cariño, ya nunca lo tendrás. Música Muchas gracias. Música 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 Música